Hola a todos mi nombre es José Arcos y os doy la bienvenida al curso de javascript en wordpress soy desarrollador web especializado en wordpress con unos siete años de experiencia durante todo este tiempo he estado trabajando sobre todo en wordpress en desarrollos a medida también adaptaciones creación de nuevos plugins etcétera y en este curso vamos a aprender algunos detalles sobre cómo incrustar cómo utilizar javascript en wordpress como bien sabéis wordpress es un cms un sistema de gestión de contenidos creado en php pero tiene una gran carga de código en javascript y esto nos ayudará también pues a aumentar algunas funcionalidades que tiene incluso a modernizar nuestros desarrollos cuál es el sumario o el índice de este curso pues lo que vamos a aprender principalmente será a añadir nuestros scripts en wordpress de la manera correcta y a optimizar también esa carga que podríamos hacer de alguna forma u otra a través de añadir esos scripts también veremos cómo utilizar ajax que es una de las funcionalidades más importantes que vamos a usar dentro de nuestro script en wordpress y finalmente de a modo de referencia aunque no es el ámbito real de este curso pero veremos algunas funciones que nos permitirán crear bloques en gutenberg pues espero que puedas disfrutar de este curso y te invito también pues a que te una si lo estás viendo en youtube en open webinars y vamos a empezar ya con el contenido hasta aquí este vídeo sobre javascript en wordpress espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y y y y y y y y y